Bueno, muchas gracias al esfuerzo de los ecuatorianos y ecuatorianas que a través de los medios de comunicación motivan a nuestros migrantes a mantener y permanecer en contacto con nuestro país, con su territorio. Por eso es que yo quiero agradecerles este espacio para poderles enviar este abrazo y este saludo tan grande a todas y todos quienes por determinadas circunstancias y en algún momento tuvieron que abandonar nuestra frontera patria. Un abrazo muy fuerte a través de este programa Lejos de mi Patria, lejos de mi patria físicamente porque espiritualmente siempre mantenemos ese cordón umbilical con nuestra patria que nos motiva a seguir trabajando día a día por nuestras familias, por nuestros hijos, por quienes están en el Ecuador, lejos de mi patria pero con el corazón encendido de ecuatorianos que amamos y nos sentimos apasionados por uno de los países más ricos del mundo, con mayor diversidad pero sobre todo con mayor esperanza y con mayor amor, con mayor felicidad. Eso es lo que construimos. Así que un abrazo fuerte de todo corazón y todas y todos ustedes siempre bienvenidos a su patria, a nuestra patria, a la patria de todos que ahora por fin nos pertenece a todos. Un abrazo grande, que viva a los migrantes de nuestra tierra, que viva la movilidad humana como derecho universal pero sobre todo que viva a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que derramamos ese sudor, que nos sacrificamos por el trabajo y por mantener todo un país. A ustedes les debemos esto y esta patria ya es de todas y todos. ¡Gracias!